buenas tardes niños como están nuevamente nos volvemos a encontrar hoy día vamos a tener un tema muy interesante pero antes quiero saludarles y decirles que espero que se encuentren bien de salud ustedes y sus papitos también ya entonces hoy día les he traído una nueva canción para que a ver si para que ustedes se la aprendan que ustedes deben de saberla de repente pero vamos a cantarla ya yo tengo un elefante que se llama trompita de sus orejas llamando a su mamita y su mamá le dice portate bien trompita si no te va a caer un tastazo en la colita ya esa es la canción del elefante ya a ver si la música ahora yo tengo un elefante que se llama trompita que mueve sus orejas llamando a su mamita y su mamá le dice portate bien trompita si no te va a caer un tastazo en la colita espero todos los días vamos a ir practicando nuevas canciones ya porque ya nos aprendimos el de hola verdad porque a mí me gusta también ya nos hemos aprendido ahora diario vamos a ir aprendiendo otras canciones a ver mis amores hoy día nos toca el curso de ciencia y ambiente y tenemos un tema muy interesante ya muy interesante miren nuestro tema es del sistema ocio profesora qué cosa es eso vamos a descubrirlo los dos juntos miren nosotros cuando nos tocamos nuestro cuerpo miren tóquense ustedes empiezo de aquí tóquense su cabecita también igual que yo tóquense duro o blando tócate tócate como lo encuentras sigues tocando toca tus hombros toca tus brazos mira sus codos toca toca tus brazos toca aquí encuentras haces un poquito de presión y otra salgo verdad unos huesito seguimos mira tocamos llegamos a la rodilla tocamos nuestra rodilla ahora si nos vamos a las manitos tocamos mis dedos mira tocó mis dedos tocó mis dedos que sentiste blando o durito un poco duro verdad sobre todo aquí si tocamos acá si tocamos aquí también tocamos y encontramos algo duro encima está suavecito pero cuando presionamos más está duro eso se debe a que que normalmente nosotros nos miramos si somos así no miramos nuestra piel esta es nuestra piel pero por dentro tenemos esto miren niños aquí está el sistema óseo aquí está el sistema óseo aquí está el niño pero eso es como una radiografía que vemos que cosa es lo que tiene adentro y adentro tendremos nuestro esqueleto humano nuestro esqueleto humano y el esqueleto humano es muy importante niños porque gracias al esqueleto humano estoy yo parada estás tú ahí parado o sentado porque si no tuviéramos un esqueleto el esqueleto nos sostiene nos da soporte el esqueleto nos ayuda a trasladarnos de un lugar a otro gracias a nuestro esqueleto podemos movernos ya el esqueleto va a proteger nuestros órganos porque dentro de esto aquí adentro de esto de nuestras costillas está nuestro corazón y nuestros pulmones y quien lo protege las costillas o sea el esqueleto ya tiene tres funciones protege los órganos internos ya si yo me caigo no me voy a golpear mi corazón porque está protegido por mis costillas entonces niños gracias a mi esqueleto yo me puedo ir de un lugar a otro me sostiene si nosotros no tuviéramos el esqueleto seríamos como una gelatina no podría estar parada estuviera en el suelo todo así chorreada ¿por qué? porque no tendría esto que es tan importante que es mi esqueleto ya mi esqueleto y esta es mi columna vertebral esta columna vertebral me ayuda a que yo esté erguido que yo quiera caminar así o si me siento me permite me permite flexionar ya entonces nuestros huesos son muy importantes y tenemos que cuidarlos ya nuestros huesos son las partes duras de nuestro cuerpo y hay que cuidarlos a ver yo puedo correr y tirarme de un segundo piso no porque porque mis huesos se pueden romper ya así que ustedes niños tienen que cuidar su cuerpo porque una vez que se rompe el huesito como ustedes niños va a volver a soltar pero va va a demorar entonces tenemos que cuidar nuestro sistema óseo y de qué manera lo cuido de qué manera aunque mis huesos estén fuertes yo les voy a decir para mantener mi cuerpo fuerte yo debo de alimentarme debo de darle a mi cuerpo alimentos que le hagan que hagan que mis huesos estén muy fuertes a mi cuerpo para que mis huesos sean fuertes a mi cuerpo le daré todos los días puño la brasa para que mis huesos se endurezcan claro que no que cosa le doy a mi cuerpo para que sea fuerte miren a mis huesos diré para que sea fuerte primeramente mi alimento de algo que a ustedes les gusta que es la leche hay que tomar leche para que nuestro cuerpo se haga fuerte qué otro alimento debemos de comer para que nuestro sistema óseo sea fuerte el otro alimento que debemos de comer es acá les voy a poner el huevo si tú comes huevo vas a fortalecer tus huesos qué otro alimento debo de comer para fortalecer para ayudar a fortalecer mis huesos también debo de comer queso mira queso y qué otro alimento también uno que yo sé que a todos les gusta que es el yogur porque el yogur sale de la leche y la ve entonces aquí también aquí están ejemplos de algunos alimentos que van a hacer que tus huesos sean duros ya sobre todo tú que estás en una edad que eres pequeño que estás en pleno crecimiento debes de tomar leche todos los días de tres a cuatro vasos diarios para que para que te ayude a crecer ya para que tus huesos crezcan para que tus huesos también se pongan fuertes ya aquí está lo que debemos comer ya leche huevo queso y yogur y hay otros alimentos más pero chicos ya saben lo importante que es nuestro sistema óseo ya chicos así se llama este es el sistema óseo que nosotros lo conocemos como el esqueleto humano ya esas son las partes duras de nuestro cuerpo los huesos esto es lo que hace que nosotros al momento de tocarme mira en los dedos tengo tengo huesitos mira en los dedos de los pies también tenemos dedos huesos y sabes cuántos huesos tenemos nosotros en todo nuestro cuerpo doscientos seis huesos ya entonces miren qué importante es nuestro sistema óseo ya así que ya saben chicos hay que cuidar nuestro sistema óseo hay que cuidarnos ya y no exponernos a ningún peligro ya hay que tener mucho cuidado y cuidar nuestro cuerpo que es el único que tenemos y queremos mucho y si yo me quiero mucho voy a tomar mi leche si yo me quiero mucho voy a comer mi huevito si yo me quiero mucho como mi quesito como mi yogur ya niños entonces mis amores ese fue nuestro tema de hoy día nuestro huesos ya las partes duras de nuestro cuerpo nos vemos hasta más mañana chao 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 chao